Pujo van y pujo vienen Pujo van y pujo vienen El parto fue escandaloso Nació y rodó por el piso Fue el mejor chiste que hizo Y nunca más fue gracioso Oto por oto Van por calzave Te pasa gato por niebre Porque oto tiene la llave Oto por oto Ay, qué tormento Como hay que aguantar paquete De oto con su experimento Gracias, gracias a las dos o tres personas que nos siguen Ay, qué tormento Como hay que aguantar paquete De oto con su experimento Como hay que aguantar paquete De oto con su experimento Muy buenas noches Tengan todos Hoy, hoy sí Hoy el programa Sí va a estar bueno Hablé directamente con mi mamá Que es la que atiende espiritualmente la familia Y me dijo que hoy era luna llena Y en luna llena Todo sale bien Porque, bueno, se lo digo yo Porque mi familia Es supersticiosa Dije supersticiosa No religiosa Los músicos nada más que oyen algo de religión Y ya empiezan a Se les sale el folclore por dentro Fíjense Si mi mamá es supersticiosa Que con nueve meses de embarazo Rompió una fuente De cristal No, no era pa' parir Pa' contrarrestar La mala suerte de romper una fuente de cristal Desde que yo nací Me bañaban con agua jicotea Y antes de ponerme el pañal En vez de estar Me untaban cascarillo Nadie en mi familia quería cargarme Yo olía a croquetas de pescado Yo nunca fui un niño de brazo Pa' como Como soy supersticioso La familia entera Yo nací Fíjate esto 17 de diciembre Así que me encasquetaron el Lázaro De segundo apellido Nombre Otto Lázaro Y como nací 17 de diciembre Teníamos que ir todos los días De mi cumpleaños Al rincón A pie De marianado Al rincón Yo aprendí a caminar con un año Los primeros pasos los di en Fontanar De marianado a Fontanar gateando Ya Ya en marianado En Fontanar di los pasitos Y fíjate que mis primeras palabras No fueron ni mamá ni papá Fueron Taxi Guagua Chofe Según mi mamá Yo era el niño más lindo de marianado Mira Me colgó azabache Hasta en la tarjeta menor Yo parecí un zonajero Actualmente Tengo problemas En la columna Por los azabaches Que me pusieron de niño Caballero El azabache no tiene nada que ver con la brujería Paren la música Repito Como nací un 17 Tengo adoración con ese número Mira Que yo he perdido Jugando Con el 17 Es decir Jugando fútbol Porque yo tengo una camiseta Que dice el 17 Y jugando softball Que dice también el 17 Y siempre pierdo Para como tengo un tatuaje Con el 17 Porque ese es el número mío Mi casa Es el número 17 Debería ser otro Pero yo se lo cambié Cuando la gente va a buscar mi dirección Se vuelven locos El cartero lo tuve fundido un mes Hace poco consulté Un experto En numerología Caballero Consulté un experto No es Hace poco Fui a ver Un experto En numerología Y me dijo Que eso era normal Que aquí todo el mundo Tenía sus creencias Y sus cosas El que más El que menos No cruza por debajo De una valla No pasa por debajo De una escalera Fin de año Aunque haya escasez de agua Tuve que la gente Tire un cubo de agua Afuera Yo les propongo Este año Olvídense el cubito de agua Tiren una pipa Para decir resolver Además Fíjate Esto de las creencias Tiene sus cosas Cuando yo estoy alterado Yo me pongo Un par de tenis viejos Malos Y salgo para un parque Porque siempre Hay algún perrito Que hizo su gracia Y eso trae buena suerte ¿Qué cubano Cuando abre una botella De ron No derrama un poquito En memoria De sus muertos? Ahora sí Vamos Folclore ¿Quién en su casa No obstante? No obstante a eso Va a darle la intención Si hay luna llena Perfecto Y si no También El programa va a estar bueno Porque comienza ya Otto Por Otto O ¡Gracias! ¡No te muevas, no te muevas! Bueno, ya estamos en la sección de la entrevista Hoy, increíblemente, no tenemos ninguna personalidad de la cultura Ni del deporte Hoy tenemos una persona de pueblo Tenemos a chofer de ómnibus de la capital Y se hace llamar Armando Carrera Veloz ¡Cruza, pero viene nada! ¡Ah, se fue! Armando, ¿tiene algún accidente? ¿Le pasó algo en el brazo? ¡No, es la costumbre! Es la costumbre a ser, es la costumbre, mira ¡Ah! Aquí estoy como, ya veo quien enganchea ¡Sácata! Bueno, en esta sección, ahora queremos traer gente de pueblo, gente... Chava, muévete, que tengo el pa' abajo Y la gente empieza a protestar Y ya, tú sabes, la gritaera Espérate, espérate, espérate Usted está manejando, usted está trabajando ¡Claro! Me dijeron que pasara por aquí un momentico Yo hablé con la gente, le dije, oye, voy un momentico Una entrevistica ahí, yo no me demoro Esto es rápido Pero tú sabes que la gente se pone, la gente no tiene nada que hacer ¡Espierta, oye! Esa gente me están oyendo Espérate, espérate, espérate ¿Qué ruta usted... Yo, yo soy el chofer del P1 Yo cubro la ruta que es diezmero Playa Empieza el diezmero y muere en Playa Lo que el otro día por poco muero en el diezmero Porque aquello, claro, bueno No voy a hablar de eso ahora Pero bueno, estamos aquí haciendo un recorrido en su vida laboral Usted, por ejemplo ¿Cómo empezó en esto de manejar, del transporte? Yo empecé chamaquito De fin y yo estaba Claro que lo mío es timón Empecé por la izquierda normal De ahí manejando por la izquierda ¿Contrario? No, no, chico, no Por la izquierda, tú sabes Por atrás Ahí, ahí, man Y empecé en botero yo Botero, botero Ahí boteando Ganando mis balitas Normal ¿Sabes? Y le iba bien Muy bien La mejor pincha que tú puedas tener es botero Olvídate eso Ahí te entra Lo que pasa es que te vuelves un psicopanalista Eso, tú sabes Tú vas manejando y tienes que ver el tipo Cuando te va a parar Si el tipo es problemático Si tienes dinero exacto Si no Para ni pararle Y ya, ahí es donde uno saca toda la inventiva El cubano, ¿verdad? La inventiva Ahí mismo Yo sacaba a la gente La frase esa La inmortalicé yo Eso es mío ¿Qué frase? La frase esa es El dinero exacto Que no tengo cambio Eso es mío Lo que la gente ya se la coge para él La gente, tú sabes cómo es Y de ahí la gente lo evoluciona Y ahora está la otra Que tienen en las tiendas En el comercio Que es la que te dicen Oye, te debo el vuelto Es la misma Fíjate tú Lo cambia La gente es loca, veo La gente es loca Pero, ¿qué tiempo estuvo usted manejando? Poquito, poquito tiempo Me tuve que ir Me tuve que pirar de ahí Tú sabes La cosa se puso ahí Un poco caliente La verdad ¿Quiere que te haga la historia La corta o la larga? No, no Estamos apurados Hay gente afuera La corta La corta Bueno, hacerle normal A un tipo No le salió La larga La larga La larga La larga es Que se pusieron para mí Los boteros Los mismos boteros Empezaron a ponerme el dedo A chivatearme Y ya Al final me tuve que ir Y entonces ¡Cope! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, ya! Tranquilo Tranquilo Que uno está aquí trabajando Y ustedes están ahí en la jodería Pero Tampoco así Vamos a apurarnos Después de ahí ¿Para dónde fui? De ahí yo fui Para la primera pincha oficial Ambulanciero ¡Ah! Eso es lo mejor Por el paraíso Te digo Es la mejor pincha Que tú puedas tener Ambulanciero, bro Era todos los días Tempranito Ahí Todos los días temprano Por la responsabilidad Puntual No, chico, no Por el pibu Que lo que metía Era lo que metía Yo nunca me había empatado Con un pibu Eso, bro ¡Ah! El pibu El pibu El pibu Me levantaba Ocho menos cinco La gente me decía Los chavos van a ir A la tarde de la escuela Ocho menos cinco Les decía No, hombre, no Mira esta taja Monta Que te queda Para la escuela Los chavos van a ir Ocho menos cuatro La gente me llamaba Voy a estar de trabajo Tranquila, mami Normal Ocho menos dos Yo estaba clavado Bien en el hospital Olvídate de eso A veces Tú sabes que uno Tiene que aliviar también A veces yo aliviaba En fin de semana La gente se enferma Nada más en tres semanas En fin de semana La gente se lo coge libre Y yo como estaba Flo de pincha Me ponía a botear Por todo 23 Cobrando 10 pesos Espérate, espérate Usted Boteaba en la ambulancia Claro, claro Eso es normal Eso es una cosa normal Y la gente decía Dale 10 cañas Dale 10 cañas Claro, que la gente Cardiaca La gente decía No, coño Ponme musiquita 20 pesos por el pipu Y ya la gente Y a la gente Dale, dale 20 pesos Pipu, pipu Pipu, pipu Esta gente Se está buscando Loco Estoy a punto De hacer transporte Para que tú sepas Espérate, espérate Atiéndeme, tranquilo Entonces, si le iba bien El pipu ¿Por qué dejó la ambulancia? Por culpa de los mismos boteros Que la gente envidiosa Y yo cuando pasaba Con el pipu, pipu, pipu Por al lado de ellos Enseguida Mira, me chibatearon Ya tú sabes Me echaron para adelante Y ahí ya Tuve que cambiar de pincha De ahí caí En carro fúnebre La mejor pincha Que tú puedes tener Es carro fúnebre Silencio Aquello Tranquilo Monótono Lo malo era Que no podía poner La música Como a mí me gusta Hasta Y la gozadera Porque ahí la gente Tú sabes Que es un poquitico reservada Entonces yo tenía que estar Yo soy cardiaco Álvaro Torres Es el gallo mío Ese tipo Y no lo podía poner alto Entonces cuando arrancaba Para irme Era entonces el problema De la gente No te lo lleves Apagar el carro No, pero llega Te lo voy Pero me lo llevo No me lo llevo Como la Vamos verlo No, no estoy pa' eso No estoy La verdad Me pire ahí Me pire Que va Hasta Que caí en el P1 La mejor pincha Que tú puedas tener Permiso Permiso Hermano Permiso Chafer ¿Hasta cuándo? Llevamos dos horas Allá afuera Yo tengo una caja Ahí en el mandado Ahí Se echaba a perder Todo eso ¿Qué tengo culpa? Yo de los mandados Están echados a perder Es un problema tuyo Por favor No me digas aquí Mira Yo estoy con un intelectual Tú eres un artista Míralo ¿Y qué soy yo Que vivo inventando? Yo soy un artista también Mira, atiéndeme A que te meta un trabordo Por la cara No, no Trabordo tampoco Que no tenemos que llegar A la violencia Fíjate lo que te voy a decir No voy a esperar tanto Te voy a esperar Una hora Y ya Así es como tiene que Trabalar al cliente Porque después ¿Para cómo tienen la razón? Pero Que espere Bueno, a breve El hombre tiene su razón Es el P1 Bien, es el P1 El P1 El paraíso Aquello es lo mejor Desde que tú Pones una rueda afuera El paradero El P1 es tuyo Tú paras Donde te da la gana Le paro a quien me da la gana Pongo la música Que me da la gana Al volumen Que me da la gana Aquello es La divinidad La verdad Mira Por cierto La tarjetica mía Mira Me llama Eso es para que me llame Ya tú 15 Bodas Permuta ¿Qué es esto? Eso es para que me llamen Para transporte Ah, porque tú también tienes un carro Para transportar ¿Qué carro es? El P1 ¿Para qué tú tienes el P1 ahí? ¿Estás para lado? Espérate, espérate, espérate Tú coges el P1 Y Yo cojo normal Tú tienes un problema Tú me llamas Y yo voy Y te lo resuelvo Con el P1 Normal ¿Qué quieres? Permuta Lo que tú quieras Por ejemplo Si yo que vivo en Marianao Quiero permutar Yo voy Ahora mismo Ahora mismo ¿Tú quieres permutar? No, no Ya, yo cojo En vez de ir para el 10 metros Digo a la gente Cabe un momentico ahí Hay que ir a Marianao Un momentico Y ya Entre todo el mundo La gente coopera Al final tú hablas con la gente La gente entiende La gente te baja todo En menos de 5 minutos Ya está todo descargado Y de ahí seguimos Vaya para el 10 metros Lo que en vez de dar la vuelta por aquí Le entro por el puente El cotorro por atrás ¿No es mal? Bueno amigo Gracias Vaya para la guagua No, no, tranquilo Tengo el tiempo El mundo para ti Relájate Esa gente que espera Tranquilo Buenas Ay, está tan lindo Está aquí No, no le voy a destruir nada ¿Usted cree que le falte mucho? Si no me voy en otra cosa Loco Me fui Pero Pero las entrevistas Conta que te queda, baby Oye, nos vemos Bueno Lamentablemente Mira esto Se terminó así Vamos para otra sección Y yo en lo que Ustedes ven en la otra sección Chofe Chofe Abre atrás Espérate Y ya estamos En Reportando Sección que cubre Noticias nacionales Internacionales Videos interesantes Y pases a nuestros Corresponsales Hoy comenzamos Con el concurso Memeando En Cuba Recuerden que A partir de una foto Usted tiene que ponerle El meme Y el ganador Se da aquí Y se lleva El gran premio La foto en cuestión Es esta El meme ganador Fue este Y después de analizar Las tres Llamadas Correos Que mandaron Estuvo flojo El concurso El ganador fue Sergio Luis Oliva Que lo mandó Tres veces Sergio Pasa por la televisión A recoger El gran premio Que son Dos entradas Para el Carlos Mar A ver Un espectáculo Purístico Y Dios quiera Que esté bueno Amigos del Evidente Bienvenidos A Arte El Chef Con su chef Saborí Mi lema es A comer Con saborí Porque vamos a comer De todo Me acompaña Como pueden ver Mi ayudante Anarexia Fernández De Cádiz Del Monte Hasta allá Con todo su apellido Que ya tiene Que la tenemos aquí No porque sepa cocinar Sino porque Para ver si engorda Para ver si coge una libra Bueno Me han pedido La dirección del programa Chef Saborí ¿Por qué no hace Una receta De la cocina española? Y yo pensándolo bien Que los cubanos Más que comer Lo que nos gusta Es hablar De los que nos comemos Hablar mucho De comida Pues yo dije Voy a traer una receta Que se llama Estofado De lengua española Porque si vamos a hablar Vamos a hablar bien Para el estofado De lengua española Vamos a traer Los siguientes Ingredientes Un sujeto entero Ahí está Dos libras De predicado Cuatro palabras Homófonas Echate un diptongo Cochina No vete a las manos Ahí ya Comer con sabor Y esta parte La pueden quitar Ahí va a estar evidente Una oración sencilla Perfecto Esto lo revolvemos Durante cinco minutos Ahí Perfecto Hasta que obtenemos Un párrafo Ya tenemos El párrafo Con el punto final Una piquita Ahí Se va A coger con sabor Vamos a explicar Los ingredientes De esta receta El sujeto El sujeto En la receta De estofado De lengua española Viene siendo Como El ingrediente principal Viene siendo Como la carne Por ejemplo Lo podemos ver En este ejemplo El venado Fue servido ¿Quién es el sujeto? El venado ¿De qué es la carne? De venado ¿Cómo fue servido? Por la izquierda Comiendo con sabor Hay cositas que hay quitando La oración sencilla La oración sencilla Por ejemplo Un ejemplo de oración sencilla Pudiera ser Dios mío Que esto sepa a carne Esa es una oración sencilla Cuando analizamos la oración Dios mío Que esto sepa a carne Nos percatamos Que la receta Se preparó Sin carne Es decir Que en esta oración El sujeto Está omitido Si queremos Tener una oración Compleja No una oración sencilla Tenemos que preguntarle Al complemento directo ¿Qué cosa queremos Que sepa a carne? Y la oración Entonces sería Dios mío Que el pegote De masa y croqueta Esta sepa a carne Y ya eso Se va Del área De la gramática Para adentrarse En los oscuros mundos De la ciencia ficción Hay quien inicia El párrafo con sangría La sangría es muy rica Para iniciar el párrafo Pero es recomendable No echarle tanta sangría Porque eso Un poco que te pone A la hora de leer El párrafo Te pone tropeloso Te pone disparatero Agregamos Una piquita de canela Y si no tenemos canela Le echamos a Estela Porque se pone la canción Estela Es un granito de canela Es decir que aquí Estela Y canela Son palabras Homófonas Homófonas No sé No me pregunte Que es lo que es homófona Yo no me meto En la vida privada De los ingredientes Bueno Y para terminar Echamos Dos goticas De limón Ve echando Ve echando Dos goticas De limón Dos goticas De vinagre Y dos goticas De hipoclorito De sodio Para estar actualizado No modo que la receta Lo mismo te sirve Para comer Que es para lavarte las manos Bien amigo Ya sabe Siempre sintonízano Para que se sienta Con nosotros A comer con sabor Y toda receta Toda cosa Termina con un punto final Nosotros terminamos Con coma 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 prueba Coma Prueba 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 muchachas Eso está Prueba Y el compañero Mara Sí Están todos aquí Yo siento un ruido De mosquitos Hay que fumigar Pues la llave Esa es mi niña Ah Ya nena Ya La vida continúa La vida sigue Sí pero eso Yo lo veía venir Clarito Clarito Ah pues él Yo lo veo igual Niña ¿Qué es lo que le pasa A el fleco A esta de una mala De llora chica? No a ella Lo que pasa es que Que el novio de ella El lindo que vive En el otro solar La dejó por otra chiquita Eso es mentira Dile la verdad Tú me dijiste Que él estaba conversando Con otra chiquita Y cuando yo fui a ver Era mentira Porque era su prima Y entonces me dejó Por desconfiada Pero eso mismo Es lo que yo veía Venir hace rato Que el tan lindo ese Del otro solar Estaba buscando Cualquier bobería Para dejarte Niña Así que Fíjate lo que Te voy a decir Ahora no la vayas A coger con mi hija Compañera Pero usted vino Para una reunión O se vistió Para ir para algún van Además fíjate Lo que yo te voy a decir Niña Que aquí la divina No soy yo La divina es mi mamá Y yo no sabía Que era con su prima Con el que Él se estaba besando En la boca Yo me voy a hacer una pregunta Y me respondo Y viceversamente a la vez ¿Y a nosotros qué? No importa eso ¿Es una reunión Para analizar el chisme? No No señor A nosotros no nos importa Si el novio la dejó o no Ay lindo No no niña A nosotros si nos importa No si nos importa Lo que estoy diciendo Que esta reunión No es para analizar eso Caballero Nosotros somos un solar Muy unido Bueno si Somos tan unidos Que estamos todos los cuartos Pegados Con el Oye Que yo pongo un vaso Con la pared Así Y lo escucho todo Usted mismo Usted se levantó anoche Tres o cuatro veces Al baño Mayor Gállese la boca De eso no es lo que estoy hablando Lo que digo es que Hay que saber Dar malas noticias Mira ahora mismo Le da una mala noticia A esa niña Mira como se pone Hay que dar las malas noticias Correctamente Bueno entonces a mi Me van a tener que mandar A pasar un curso Para dar malas noticias Porque ustedes saben Que yo soy el mensajero Y eso es lo que yo hago No llegó Se acabó Hasta cuando solo quise No señor Yo lo que digo es Que hay que crear Aquí en el solar Una comisión Que se encargue De procesar la mala noticia Antes de dársela Al destinatario Uy Se cayó Oye Con el edad que yo tengo Yo nunca había visto Este disparate Que usted va a hacer Buscar una persona Para que nos controle Cuando nosotros tenemos Que hablar O no hablar Mayor Vaya a ver como usted habla Que eso no le quedó muy lindo Ay lindo Niña No llores más Además mira ¿Cuál es la diferencia Entre el lindo decido? Yo asumo la responsabilidad Y me hago novio tuyo ¿Tú quieres hacerte novio a mí? No ¿Por qué? Porque tampoco Ay señores Ay Ay yo creo Que ahora mismo estoy viendo Algo muy muy malo Compañera Usted no está en la reunión Usted no escuchó Que cuando yo diga Que hay algo malo Hay que estar seguro No es que creo Que me parece Que presiento ¿Ve o no ve? Bueno mira La llave Que lo que esa mujer Entra en cobertura Vamos a seguir con la rueda Pero que fresco Es el bello núcleo Este Fíjate lo que te voy a decir Mi mamá no es un celular Para coger cobertura Oye la llave Y por fin que ¿Qué se está ocurrido Para controlarnos Por fin nosotros? Mayor Vaya ver como usted habla Que a mí no se me ha ocurrido Nada para controlar a nadie Ya usted tiene Todos los requisitos Para ponerle una multa ¿Se la pongo o no se la pongo? No, no, no No empieces No empieces a llorar Atiendan para acá Bujía Atiendan para acá Esto es una cosa seria Compañero Lo que yo propongo Es crear en el solar Una comisión Que se va a encargar De procesar la mala noticia Cuando se esté seguro De que la mala noticia Es cierta Me la dan a mí Yo la proceso Se la entrego El mensajero El mensajero Se la entrega A la víctima ¿Ya? ¡Ay, el libro! ¡Cállate! Espera, caray Eso se va a pagar A parte de los mandados Porque a mí me van a tener Que pagar por peligrosidad Porque eso es andar Por ahí por la calle Estás dando Dándole mala noticia A la gente Eso no es fácil Oye, cabrero Dejen eso para después Mire, vamos a hacer una cosa Vamos a buscar un responsable Que compruebe la mala noticia Mira, yo tengo una idea ¿Eh? Bueno, una idea no Una propuesta Mira, yo propongo A la compañera Divina Ella tiene todos los recursos Para eso ¿Pero de qué recurso Tú estás hablando, bujía? ¿De qué recurso Tú estás hablando Ahora mismo? Yo lo voy a aclarar A todo el mundo Aquí en este solar Yo soy adivina No oficiante criminalística ¿Eh? Compañera Usted no tiene una licencia Para adivinar cosas Sí ¿Quiere que se la quite? No, no, no Entonces, aprobado No soy yo Ahora mismo yo estaba viendo Cómo mis compañeros del solar Me proponían para un cargo Que yo aceptaba Y yo emocionada Y ustedes aplaudieron Ay, gracias, gracias Ay ¿Ustedes se acuerdan De lo malo Que yo estaba viendo ahorita? Confirmado Es una mala noticia ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se me acabó de hablar Mami, hija! Ay, no, niña Que después de esta reunión Ya yo no sé Ni las malas noticias Compañera, pero Usted es bruto Para entender las orientaciones Si la reunión es para eso Si usted tiene una mala noticia Me la da a mí Yo se la entrego al mensajero Y el mensajero Se la lleva a la víctima Bueno, entonces, la llave Vaya y dígale Al mensajero Que le diga a usted Que hace diez minutos Los ladrones se metieron en su casa Y le llevaron el televisor ¿Ah, sí? Eh, mensajero Ve y dile a la llave Mensajero, espérate Un momento ¿Qué fue, madrina, lo que usted dijo? Que hace diez minutos, hijo Te robaron el televisor Pero que si vas ahora Para tu cuarto Ves a los ladrones Llevándose al refrigerador Adivinadme ¿Por qué usted no me dijo eso En el momento que había la visión? Bueno, hijo Porque es un presentimiento Un presentimiento Será con ellos Conmigo distinto Ese ladrón no sabe Con quién se metió Arriba, ustedes cuatro Por allá Ustedes dos, por aquí Los demás, conmigo Caballero ¿Vamos a ayudar a la llave? Espera, espera Un telepregunta ¿Qué va a hacer? Eso, ayudar a la llave ¿Qué es? Ayudar a la verdad Un presentimiento ¿Un presentimiento? Entonces, chica ¿Qué es la llave? ¿Qué cosa? Vamos a poner los barros Dominó Y cuando usted vea La llave así En la nube esa Con la vea Que está tirando el piso Nos avisa Y a lo mejor Podemos tirar un poquito A otra ¡Ay, listo! ¡Lidia ya! ¡Bueno ya! Increíblemente Hemos llegado al final Han sido 27 minutos Bastante cargaditos Ojalá que les haya gustado Gracias a la orquesta Gracias a los invitados Gracias a los humoristas Y lo más importante Recuerde Que Dios Solo creó el mundo Todo lo demás Se hace en China Siga con nosotros La semana que viene Estamos aquí Oto por Oto Muchas gracias Perdónenlo el respetable Público televidente Si están mirando el programa Les pido que sean pacientes Un Oto es lo más cercano A un dentista impertinente Y el Oto hará mil maromas Con tal de verles los dientes Oto por Oto Van por casa Tenemos el honor De traer a un estelarísimo pelotero De las provincias orientales ¿Cómo es? ¡Quiette, man! Usted es un atleta intranquilo Pero me dicen que usted Hace poco inventó una serie Me acuerdo que se iban a enfrentar Lonari Y levantar el vedado Contra lo conflictivo Y arroyo en Alamo Oto por Oto Van por casa Te pasa gato por niebre Porque Oto tiene la llave Oto por Oto Ay, qué tormento Cómo hay que aguantar paquetes De Oto con su experimento Oto por Oto Mi Gracias por ver el video.